El senador de Nueva Jersey, Cory Booker, anunció hoy que se unirá a la campaña por la candidatura demócrata del exvicepresidente Joe Biden. En un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter, Booker aseguró que Biden es el único que puede restaurar el honor de la oficina oval, además de atacar los retos más importantes para Estados Unidos. Booker se convirtió en el más reciente y antiguo rival en cerrar filas con Biden. Abandonó la carrera de la precandidatura en enero de este año, tras confirmar que no repuntó en las encuestas ni consolidó la operación de recaudación de fondos. El domingo también se sumó a las filas de Biden la exprecandidata Kamala Harris. El exvicepresidente cuenta además con el apoyo del exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Butchieff, la senadora por Minnesota, Amy Klobuchar, el empresario multimillonario Michael Bloomberg y el excongresista Beto O'Rourke.